Hemos estado compartiendo, bueno, Pastor Roger ha estado compartiendo mucho estos días sobre sexualidad. ¿Para quién es esto? Ha sido una bendición. Ya, hay tres personas. Bueno, espero que hoy día haya más, ¿ya? Haya más. Yo no sé de ti, pero de verdad, en mi proceso de vida, en mi experiencia de caminar con el Señor, las personas que me hicieron crecer fueron las que me desafiaron. Y las personas que solamente me palmotearon atrás diciendo, no, está bien, es como que inhibieron un poco el crecimiento. Cuando ese palmoteo que, bueno, viejo, a todos les pasa este problema. Pero cuando alguien me dijo, mira, tú puedes romper una barrera, tú puedes crecer, genial. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Es cuando realmente alguien te desafía a crecer, te desafía a ganar, te desafía a pelear. Y uno se da cuenta de que finalmente, allá al otro lado, cuando terminaste, cuando avanzaste, valió la pena. Dice, se puede, ¿ya? Ahora, quiero decir algo a propósito del tema, porque quiero, debo compartir esta mañana acerca de pureza en el área sexual. Es difícil, entre los pastores estábamos bromeando como, ok, ¿a quién le toca? Y casi cada uno era una papa caliente. Ya, ¿a quién? Ya, tú, el Ale, qué sé yo. Y bueno, por eso varios no están aquí, así que no hay mucha opción. Pero algo que sí quiero decirte, antes de compartir todo lo que voy a compartir, quiero poner esto como la base, ¿ya? La base, la base. Yo creo que Dios tiene un poder redentor en nuestra vida. Y hace unos meses atrás yo prediqué acerca del bien detrás de lo malo. Es como, podemos experimentar cosas duras, difíciles en contra nuestro, pero Dios tiene la capacidad de revertirlo y usarlo para bien, ¿ya? Entonces, cuando aquí hablamos de quebrantos en el área sexual, de personas que han tenido alguna batalla perdida en el pasado, de situaciones que tú has vivido en quebranto, yo creo firmemente que Dios tiene la capacidad de redimir lo que pasó. Eso, créamelo, ¿ya? En este libro que recomiendo especialmente a los jóvenes solteros, léalo, ¿ya? ¿Lo están leyendo ustedes? Ya. Se llama Revolución Moral. Especialmente jóvenes y jóvenes que están arrancando. Lea, esto es un buen material, ¿ya? Es muy desafiante, muy bueno. Incluso hay una historia ahí de una pareja. Él era canuto de toda la vida, Lucía. Y una chica llegó, ella no era canuta de toda la vida, tenía una vida bastante mala. Pero el fin es genial. No quiero contarlo porque si no voy a embarrar. Pero al final, el final de la historia, en cómo ellos se encontraron, cómo Dios restauró la relación, cómo Dios hizo un milagro impresionante en términos de lo que significa restaurar, aún en este sentido de la virginidad, es increíble, ¿ya? Entonces, dos cosas. Primero, los pastores somos como los papás de una gran familia. Entonces, tenemos hijos grandes que han pasado hartos problemas y tenemos otros chicos que vienen en camino. Y estamos tratando de que los chicos no se metan en los mismos problemas que los grandes, ¿ya? Entonces, esta mañana, el tema va por desafiar, por animar, por prevenir. No queremos dar un sermón legalista, no queremos que esto tú lo sientas como estamos moralizando de una manera seca, sino que estamos queriendo de verdad ver que la iglesia pase este camino, ¿verdad? Sea restaurada las cosas que deben ser restauradas y camine a la victoria que Dios le tiene. Pero entiéndame esto, yo creo sinceramente con todo mi corazón, si has tenido quebranto en el área sexual, si has tenido algún abuso, si has sido, ha pasado una mala historia en tu vida, Dios tiene todo el poder para cambiarlo milagrosamente. Y para eso, eso es lo mejor, para eso Dios te puso en una familia como la iglesia. Por eso es que tenemos nuevos comienzos, que es un discipulado donde buscamos restaurar personas en quebranto emocional, en el área sexual, en el área de las adicciones. Para nosotros esto es súper importante. Invertimos tiempo, energía y recursos en hacerlo. Así que nos importa. También cada jueves o lunes estamos teniendo alfa matrimonios porque queremos fortalecer a las familias de la iglesia. Y como pudiste ver, este semestre estamos iniciando cómo amar a nuestros hijos a propósito, para también fortalecer las relaciones padres e hijos. Así que todo eso antes de lo que voy a decir, porque lo que voy a decir a lo mejor a alguno le va a sonar, chuta, pero ¿dónde quede yo con eso? Lo primero es que yo creo que el Señor interviene en la vida sexual de todo ser humano porque fuimos creados así por Él. Me casé hace casi 27, 28 años ya, Ruth. El otro mes. Si no me ven el fin de semana, es porque estamos celebrando con la Ruth. Ya 28 años casados. Pero una confesión que yo no le pedí permiso a ella, así que a lo mejor el postre va a ser duro en la casa. Pero yo recuerdo cuando nos casamos, fue mi única polola y yo fui su único polola. No sé si para bien o para mal, yo creo que para bien, espero que para ella, pero yo creo que nos ahorramos harto atado. Pero eso fue por la mano de Dios nomás, de verdad. Ok, oh my God. Fuimos a la playa, a nuestra luna de miel, y para mi sorpresa, yo no podía volver después de mi luna de miel con ninguna historia del súper macho que había hecho así una vida increíble en el área sexual. Al contrario. Era como que los primeros días era, ¿cómo se hace esta cuestión? Y yo siempre conté esta historia, lo contaban algunas parejas cuando hago consejería, ¿verdad? Y le digo, es como que teníamos problemas. Y un día mi señora me aclaró y me dijo, no, yo no tenía ni un problema, era tú el que tenía el problema. Lo que hicimos fue, bueno, esto fue lo que a mí se me ocurrió, ¿no? O sea, este es lo paradójico, porque estábamos recién casados, estábamos listos para pasar una semana increíble de luna de miel, en la intimidad extrema, ahí en la cama, no estaba pasando nada. Sin embargo, salíamos a pasear y yo me sentía feliz. Me sentía así como, bueno, será, pues tenemos una vida para aprender esta cosa, así que lo pasamos bien. Pero, por ahí, por el tercer o cuarto día, más o menos, no recuerdo cuándo, pero le dije, ¿sabéis Ruth? Oremos. Porque esta cuestión la inventó Dios. Y Él es el único que nos puede ayudar, o que me puede ayudar. Así que, entendida, obviamente no dominguera, sino de luna de miel, nos arrodillamos al lado de la cama y le dijimos, Dios, tú inventaste esta cosa, así que es tu culpa. Ayúdanos en cómo vamos a comenzar nuestra vida como matrimonio. Y en esta área que tú quieres darnos felicidad. Y para mi sorpresa, la cosa empezó, después de la oración, súper bien. Lo que provocó la situación, pero lo que provocó esta oración... Tú me vas a matar en la casa, a ver. Ella se está echando aire, pero... Pero lo que provocó es que aún en esa área, nosotros sentimos que en el resto del tiempo se empezó a tratar acerca de lo que yo te doy y no de lo que yo busco. Es como hubo un efecto en nuestra vida sexual que tenía que ver con cómo yo me relaciono contigo porque yo puedo a ti darte placer. Opuesto a lo que... De hecho, justo estábamos leyendo un libro. Antes de orar, estábamos buscando libros que nos ayudaran. Si, desesperados, ¿verdad? Y el autor decía, compite quien da más placer al otro. Y dijo, nunca pensé esto. Porque no tuvimos consejería prematrimonial, no había Tichauer, no había José, no había Roger. Nadie nos pescó. Tuvimos que aprender solos. Pero a veces en esa soledad, y si uno tiene que buscar ayuda del Señor, Dios tiene misericordia y nos ayudó. Pero yo vi el efecto. Vi lo que produjo en nuestra vida para adelante. Así que yo creo con todo mi corazón que Dios quiere intervenir y ser parte de esta área tan importante en la vida de todos nosotros. Porque si eres casado, Dios quiere que en esa área realmente seas feliz. Y si eres soltero, Dios quiere también que seas feliz. Y los impulsos sexuales no te vinieron gratis. Los creó... ¿Aló? Está aquí todavía, ¿no? Es decir, eso para decir que necesitamos entender que esta es una área que podemos llevar al Señor y el Señor puede realmente usar. La gente equipara en el mundo, en el sistema allá afuera, que sexo es como una de las necesidades básicas del ser humano. Y sin eso te mueres. Como que si tú no comes, por mucho tiempo, ¿qué te va a pasar? Te vas a morir. Si tú no tomas agua, te vas a morir. Si tú no duermes en las noches por mucho tiempo, te vas a morir. Si tú no tienes sexo... Gracias, Gloria. No te vas a morir. Te lo aseguro, ¿ya? En serio. No es verdad. Y la Biblia dice que los hombres casados y las mujeres casadas deben cuidar de las cosas del mundo, de cómo agradar su esposo o su esposa. Pero los solteros, no estás para sufrir la sexualidad. Estás, dice la Biblia, tienes que tener cuidado de las cosas del Señor. Es una perspectiva totalmente en contra del sistema. Si soy soltero, si soy soltera, tengo una tremenda oportunidad de cuidar y velar por las cosas que Dios quiere hacer a través de mí. Amén. Yo digo amén porque cuando eras soltero, traté de hacer esto. Pero, ¿qué dice la cultura? Lo enfoca de otra manera. Lo enfoca para mal. Y te hace sentir como que si eres soltero y te estás cuidando y aunque has tropezado, sigues guardándote, te miran como... ¿Qué? ¿Estás guardándote para alguien que no conoces? Quiero explicar esto. Primero que nada, para los que vienen, para los jóvenes, para la generación que está avanzando, pecados en el área sexual no son como pecados como el mentir o el robar. Si yo miento y digo la verdad, arreglo el problema. Si yo le robo a alguien, ¿verdad? Y lo restauro, yo arreglo la cosa. Pero pecados en el área sexual tienen efecto en nuestras vidas. Y es por eso que el enemigo busca dañarnos mucho en esta área. Pecados en esta área o quebrantos en esta área tienen efectos terribles o malos que sí el Señor puede trabajar, sí el Señor puede tener misericordia, pero los efectos quedan. Conozco de cerca parejas que se casaron, se separaron, tuvieron un hijo, ¿verdad? Cada uno mientras se estaban separados por fuera del matrimonio. Después se volvieron a juntar. Pero la situación, hubo, hubo efectos, ¿me entiendes? Y los padres que tenemos hijos son nuestros hijos, hasta el fin. Quien sea, pero es mi hijo. Y lo que hoy día está pasando es que en general, lo que ocurre en la sociedad está también quebrantando a la iglesia. Y esto tiene que preocuparnos. No puede ser que la tasa de divorcio sea la misma allá afuera que aquí adentro. No puede ser que la forma de enfrentar el pololeo sea igual la gente de allá afuera que la gente de aquí adentro. ¿Está conmigo? Los casados dicen eso que sí, pero los pololos no sé. Vamos a ver. Quiero explicar un par de cosas que de alguna forma como que nos dan una perspectiva. Primero que nada, hay una historia en Génesis de un profeta que se llama Balaam en una relación con un rey que se llama Balak. No voy a ir todo el pasaje, es muy largo para leer, pero básicamente Balak, rey enemigo de Israel, veía que Israel, donde pasaba, dejaba la escoba. Y a este rey le dio espanto. Y dijo, por favor Balaam, ven, te voy a dar plata, te voy a dar ofrenda, te voy a dar todo lo que tú quieras con tal de que los maldigas. Y el profeta dijo, bueno, yo voy, lo único que te advierto, voy a decir contra ese pueblo lo que solo Dios me diga. Así que adivina lo que pasó. Vino el profeta, vino a Balak, estaba listo para recibir la recompensa, y cuando tenía que, mirando a Israel hacia el desierto, maldecirlo, adivina qué salió de su boca. Bendición. ¡Wow! ¿Qué crees tú que estaba el rey al lado, mirando la cosa y diciendo, viejo, te ofrecí todo esto y mira lo que estás haciendo. Lo estás bendiciendo, en vez de maldecirlo. Ok, hagámoslo de nuevo. Vamos a otro monte, allí, desde allá, vamos a ver, míralos ya, y cuando yo te diga, por favor, maldícelos. Entonces Balaam le dice, bueno, yo te advierto, voy a decir lo que Dios me diga. Segunda vez, mira a Israel, y cuando va a maldecirlos, lo que hace es bendecirlos. ¿Sabe qué? La historia se repitió cuatro veces. Imposible. Imposible maldecir al pueblo, imposible atacarlo, imposible que se levante una voz en contra sí. Pero el capítulo 25 de Números dice, después que todo eso pasó, que Balaam se fue, Balak quedó súper frustrado, el siguiente versículo dice, pero los hijos de Israel empezaron a acercarse a las mujeres moabitas y empezaron a prostituirse con ellas que eran idólatras. Y el efecto que eso tuvo en el pueblo de Israel fue malo. Nefasto. Gracias, Lord. Lo que el enemigo no pudo hacer a nivel frontal, lo logró por debajo. Pillo. Satanás no te ataca de frente, te ataca por debajo. Iglesia. En esta área, yo siento que Dios está queriendo a nosotros, pastores, líderes, iglesia entera, quiere que podamos caminar abiertamente con él. Yo estoy fascinado por trabajar en un equipo pastoral como el que estamos. Con Roger, con Cristian, perdón, con José, con David y Cristian también. Me vengué. Cuando dijo peor es nada, ¿se acuerdan que dijo eso él? Peor es nada. No. Bueno, Cristian también. De verdad, Dios está haciendo algo hermoso ahí. Pero ten esta figura en mente de esta situación. Porque del otro lado, un principio que nos va a ayudar a entender cómo caminar hacia ser restaurados en esta área o hacia experimentar pureza sexual o hacia que Dios realmente se glorifique en esto es lo siguiente. Hay una historia en Génesis donde Abraham era un hombre que siguió a Dios, caminó con Dios, tuvo visión de Dios y tuvo, por supuesto, visión de su propia vida para ser un hijo de Dios guiado por Dios y tener trascendencia, destino, futuro. Era un hombre que donde iba no buscaba la comodidad, buscaba poner altares para adorar a Dios. Era un adorador hasta los huesos. La palabra adoración aparece por primera vez en la Biblia con Abraham. Abraham cuando dice que sube a la montaña y le dice a los siervos no se preocupen, el muchacho y yo subiremos para adorar y volveremos a ustedes. Sabía lo que iba a pasar. Dios le iba a dar a su hijo de vuelta. Pero Lot, su sobrino, estaba en contienda con él por el ganado. Y Abraham le dice, oye viejo, no peleemos, mejor separémonos. Si tú vas allá, yo voy acá. Si tú vas acá, yo voy allá. No me importa. Abraham caminaba con Dios y cuando alguien camina con Dios las circunstancias, el medio no interesa. Pero Lot, dice la Biblia, que miró y vio hacia las llanuras de esta zona donde estaba cerca la ciudad, la civilización, donde había la cultura, donde la gente tenía edificios, Sodoma y Gomorra. El fin de la historia de Lot, por lo menos, es que por intermedio de este hombre que sí adoraba a Dios, Abraham, tuvo que salvar a Lot y su familia del juicio que vino sobre esa ciudad y Lot tuvo que arrancar a unas cuevas y ahí se quedó con sus hijas porque su esposa había muerto. Y las hijas, al verse solas con su padre, solo de su familia, se había destruido todo lo demás, dijeron, bueno, embriágalo tú y acuéstate con él. Mañana es mi turno, lo embriago yo y me acuesto con él. Y de esa manera tuvieron descendencia. Y de ahí vinieron, la Biblia lo dice, los descendientes de los amonitas y de los moabitas, idólatras, enemigos de Israel. Mientras tanto, Abraham caminaba con Dios cuando tuvo su hijo Isaac, buscó una esposa para él y oró respecto de eso y tomó a su siervo y le dijo, anda a tal lugar y búscame una esposa, pero de la familia, de la tribu, no de cualquier parte. Y tú sabes que de Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob, las tribus de Israel y de las tribus de Israel, la generación hasta que llegó a nuestro Señor Jesucristo quien nos dio salvación a todos nosotros. Gloria a Dios. Un hombre que caminó en perspectiva de ver a Dios. Mientras tanto, un hombre que caminó como Lot solamente mantenido y guiado por las circunstancias. Lo que dictó a Lot su moral respecto de su propia familia fue lo que vivía a la sociedad. Estuve seis años fuera de Chile entre 2004 y 2009 y después de seis años créeme que me impresionaron los cambios en esta ciudad y en nuestro país. Me impresionaron ver las carreteras nuevas, los peajes fabulosos, el Transantiago con todas sus bondades, ¿verdad? Me acuerdo que pasé por Manquehue por abajo con Apoquindo, siempre era un taco horrible en Apoquindo y Manquehue y de repente wow, cruzamos, qué modernidad Dios mío, ¿no? Estamos creciendo. Pero también me di cuenta que muchas cosas a nivel de nuestra televisión local hoy día eran absolutamente permisibles que seis años antes no lo eran. como alguien me dijo mira, ver una telenovela de la televisión nacional hasta cierta hora no hay mucha diferencia entre eso y verte una película para adultos por llamarlo así. y yo me di cuenta cómo tan rápido y cómo es que incluso la mentalidad de gente de la iglesia es como bueno, es lo que hay, eso hay que ver, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo hace, todo el mundo, bueno. Y eso nos lleva a pensar lo siguiente, tú y yo somos simiente de Abraham. Somos hijos en la fe de Abraham. Somos personas que dondequiera que vamos debemos levantar altares de adoración a nuestro Dios. Somos personas que estamos caminando en este tiempo aquí en la tierra pero que tenemos destino con Dios en el cielo. Amén. Y estamos buscando ser parte de un impacto del reino de Dios que afecte poderosamente esta nación. Por lo tanto, ¿qué va a dictar la forma y el enfoque que yo doy a cómo formo a mis hijos? ¿Qué moral le entrego a mis hijos? ¿Como Lot de acuerdo a su vida en Sodoma o como Abraham que estaba siempre buscando ok Dios cómo camino contigo? Iglesia, en algún punto esto tiene que verse. en algún punto la diferencia tiene que ser clara. El asunto es que Abraham pudo ver a Dios y en ese ver a Dios se vio a sí mismo. Tuvo un proceso de caminar hacia una meta, hacia un propósito y ¿sabes qué? Cuando hay propósito los sufrimientos para el propósito se subordinan al buen propósito. El costo para pagar, para llegar al destino queda claro porque yo sé dónde voy. Libertad en último término es esto, saber dónde tú vas. ¿Dónde vas? Si un día camina acá otro día no sé si tú sabes dónde vas pero si tú tienes claro a dónde Dios te ha llamado entonces vas a poder pasar por en medio del valle y después subir la montaña. ¿Me sigue? Esto es tremendamente importante porque esto nos da perspectiva de cómo enfrentamos un área donde el enemigo está dañando y que no queremos que siga dañando. El tema está aquí. El Señor quiere que tú y yo podamos desarrollarnos y amar a Dios. Este es el primer mandamiento, ¿verdad? Amarle a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. y cuando te casas no estás priorizando la actividad sexual. El mandamiento es ámala. Entonces lo demás, la vida sexual y todo eso queda debajo para que sea una expresión del amor, no sea un abuso de la lujuria. El asunto es que Dios quiere que nosotros podamos caminar con Él para amarle más y más y cuando amamos a Dios Él nos purifica. Si el Señor está en ti Él te va a hacer como Él. ¿Cuántos equipos dicen, bueno, soy consciente que el Espíritu Santo está en mí? ¿Alguien puede decir eso? ¿Levantar su mano? Ok. ¿Cuál es el apellido del Espíritu? Santo. Y está en ti. Está en mí. Si el Señor me hace más como Él puedo amarlo y caminar es a Él. Y ahí puedo crecer y aprender de lo que Dios imparte a mí este sentido de amar y de amar de verdad. Juan 3.16 dice que la esencia de amar es dar. De tal manera, así, de tal manera, amor que Dios. Pero, queridos, lo que tenemos en el sistema afuera que la gente entiende por amor no es amor. Es pasión. Es egoísmo. Y en último término, es lujuria. Mientras que el amor busca dar, la lujuria busca recibir. Mientras que el amor busca sacrificarse por, la lujuria busca cómo usar a. Mientras el amor puede generar una relación profunda que trae paz a tu corazón, en la lujuria no hay paz porque no se satisface. Mientras el amor busca servir sacrificialmente, la lujuria está buscando cómo obtener más y más. Mientras el amor regenera, la lujuria degenera. Mientras el amor mira al otro como mi prójimo a quien puedo amar, en la lujuria está mirando a mi prójimo como una cosa de la cual puedo tomar partido, etcétera. etcétera. Así que, por un momento tenemos que detenernos a pensar porque hay jóvenes que vienen a los pastores y preguntan ¿es bueno masturbarse o no? ¿Y será que yo estoy pololeando y en realidad bueno, a veces caemos con la polola? Caemos, no dice nada más que eso. Si escarbamos en el caemos, hay harta cosa con el caemos. Pero la pregunta que obviamente debe estar de vuelta en situaciones así es ¿lo que te está moviendo a hacer lo que tú estás haciendo es amor de Dios o es pasión mundana y lujuriosa? Tú tienes la respuesta. Y de nuevo, de nuevo, entiéndame, como iglesia queremos ayudar a quienes han tenido y tienen quebranto en esta área. No estoy diciendo un curso moralístico por favor, pero estoy diciendo iglesia podemos salir de aquellas cosas que el enemigo ha querido dañar la iglesia, dañar la novia. El Señor va a venir por una iglesia pura y sin mancha. Los pastores tenemos que ubicarnos en el de él. Yo podré ser muy pastor, pero la iglesia, todas sus ovejas son de él. Mi pega es ayudar a que se enamoren, a que lo amen, a que lo busquen, a que tengan pasión por él. Ser un pequeño apoyo en eso. Ese es mi trabajo como pastor. Pero entendiendo esto, que el Señor quiere, si hay quebranto, Él quiere restaurarnos. Este es su corazón, créemelo. Y no hay nada más complicado que tantas veces personas sufriendo quebranto en esta área luchan con culpa y después con vergüenza. Y una vez, no sé quién dijo esto, pero culpa dice algo malo pasó, algo está mal, pero vergüenza dice yo estoy mal. algo está mal conmigo y esa espiral desciende para no sacar adelante y levantar el Hijo de Dios, el Hijo del Rey de Reyes, el coheredero de las riquezas de Dios que eres tú. entiéndame que lo escondido es tiniebla, el secreto es tiniebla, por lo tanto es ahí donde el enemigo encuentra un lugar para mantenernos bajo su influencia, pero no porque Dios no pueda sacarte. La Biblia dice si confesamos seremos sanados dice Santiago y créeme que no estamos hablando de una confesión ceremonial sin vida sin compromiso porque cuando alguien confiesa su quebranto nunca más camina solo nunca más queda abandonado pero iglesia tenemos que entender algunas cosas que quiero mencionar ahora ¿está listo? a ver cómo caminamos para ganar esta batalla ¿amén? super gracias por su ánimo como dice Roger dejaron chascón Roger me deja chascón la palabra dice en Proverbios 29 Proverbios 29 27 algo así como en parafraseo chileno el mundano no aguanta al que es santo y el santo no puede soportar al que camina en oscuridad para los dos dice la versión antigua ambos son abominación uno con el otro en buenas cuentas no puede juntarlos no puede haber comunión de aquello que es luz de Dios con tinieblas del mundo no puede haber conexión no se aguanta el uno al otro lo inmundo está incómodo en presencia de los santos ¿cuántos de ustedes han experimentado no sé tal vez saliendo de la reunión o después de un tiempo increíble con Dios que has tenido no sé toda esta experiencia linda de estar lleno del Espíritu Santo y llegas a un lugar a una fiesta y es como que a alguien le caíste mal así pero ¿alguien le ha pasado esto? como que de vista tú notas que la persona como que no te quiere nomás se arrancó se te evadió y tú dices ¿y por qué? si yo soy tan simpático ¿no? lo que tú portas tiene un efecto en el ambiente ¿aló? la presencia de Dios en tu vida tiene un efecto en el ambiente donde tú vas y Jesús no vino para agradarse a sí mismo sino para vivir en comunión con el Padre es increíble lo que Jesús su sola presencia su sola presencia sencillamente aparece y los demonios de alguna parte gritan Jesús hijo de David viene a atormentarnos antes de tiempo y Jesús yo no estoy ni ahí con ustedes no eso no dijo él pero es como yo estoy aquí no más su sola presencia incomodaba al religioso al que tenía juicio en su corazón al que estaba atormentado por demonios solo eso así que si Dios está contigo como tú sabes que está contigo ese es un arma poderosa pero tienes que saber algo integridad y caminar en todo esto es una batalla de cada día alguien dijo lo malo de la vida es que hay que vivirla cada día mañana es lunes un mal suspiro salió por ahí pero es así como yo entiendo que vivo como Abraham en medio de una cultura con la mentalidad sucia y donde yo no soy de este mundo yo puedo influir para que esto sea edificado yo puedo orar por los enfermos yo puedo ir y predicar yo puedo tocar personas yo puedo hacer el reino de Dios pero yo no pertenezco al sistema del príncipe de las tinieblas ayer yo estaba cruzando ahí el falabela donde hay un Juan Valdés cuando conocen ahí he visto hartos clientes frecuentes reuniones secretas así de la viña de las condes están hablando fue divertido porque pasé iba pasando para tomar una escalera o un ascensor no sé y de repente le escucho al barista viña de las condes entonces obviamente cuando yo se fue a seguir me devolví dije ¿quién es este salado? claro ¿quién es este hombre? entonces ¿y tú? y él dijo bueno yo sé que tú eres el pastor Cristian Gacitúa estaba medio perdido porque no importa y empezó a hablar y había una señora acá y la señora le dice es que le pregunté ¿por qué anda tan feliz de la vida? y yo le dije es porque es cristiano conoce a Dios así que saqué mi tarjeta se la di y la invité no sé si está aquí si está aquí bienvenida si no cuando venga pero ya pero hay mi punto es que podemos ser luz donde vamos donde estemos pero no pertenecemos a este sistema es más tú y yo tenemos una batalla cada día en contra de lo que no somos ¿cómo ganamos? ¿cómo enfrentamos todo esto? primero es mejor sufrir la tentación que pagar las consecuencias créeme como pastor me ha tocado escuchar y llorar y consolar hombres que después de rupturas con su familia con su esposa me han dicho daría cualquier cosa por volver atrás y recuperar a mi señora por no tener todos estos atados para tener que ver a mis hijos y todo fue porque en algún punto él siguió lo que el mundo dicta y no la convicción de saber quién es en Dios créeme que cuando podemos soportar la tentación atormentamos al tentador y todos nosotros hemos experimentado la tentación todos todos nosotros hemos experimentado este ataque este asalto de un mensaje de lujuria de un mensaje de inmoralidad de lo que sea lo hemos visto lo hemos vivido pero ser asaltados no significa vivir bajo su dominio significa que yo puedo verlo y puedo salir de ahí puedo buscar la manera de enfrentarlo y ser más fuerte en el Señor y si en algún punto fallo el Señor tiene misericordia para que la próxima vez yo pueda levantarme mejor y enfrentarlo mejor pero debo saber que si soporto la tentación el diablo se empieza a chorear contigo y empieza como chuta este está en serio este quiere avanzar y quiere seguir peleando la palabra la palabra dice en Proverios 29-18 y quiero leer una paráfrasis que tiene aquí este libro que me encantó y dice lo siguiente Proverios 29-18 dice si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo se tropieza consigo misma pero cuando presta atención a lo que Él revela es muy bendecida lo voy a leer de nuevo si la gente no puede ver lo que Dios está haciendo se tropieza consigo misma pero cuando presta atención a lo que Él revela es muy bendecida ¿cuál es el punto aquí? si podemos ver quién es Dios y lo que hace Dios este versículo dice que tú no te vas a tropezar contigo Abraham vio a Dios y al ver a Dios y al escuchar su llamado lo guió a caminar en una visión en un plan y cuando podemos vernos que somos hijos del Rey de Reyes que somos nación escogida nación santa que somos pueblo de Él entonces eso establece claramente que si inicia una relación sentimental con alguien esa relación va a estar subordinada y esta va a estar clarificada de acuerdo primero a quien entiendo yo que yo soy si yo no tengo claro eso yo voy a caer en Él voy a hacer lo que ella quiera voy a hacer lo que mis ojos me mandan a buscar voy a estar muy vulnerable a una relación de codependencia y no de interdependencia yo amo a mi esposa pero mi primer amor es Dios y cuando tienes visión para hacer las cosas a la luz de quien eres en como Dios te ve entonces el propósito subordina los pasos que debes dar las vallas que debes saltar jóvenes que aún no pololean que aún no has tenido grandes experiencias en esta área ten ten visión de que lo que Dios tiene para ti en esta área es buenísimo y que el Señor en su amor lo quiere guardar para ti en el matrimonio yo pregunté una vez a unos jóvenes dame la lista de las razones por qué un hijo puede no ser deseado adolescentes en un lugar ahí en una comuna pobre ¿por qué un hijo puede no ser deseado? entonces los chicos me empezaron a decir bueno porque tal vez él estaba pololeando con ella ella queda embarazada y no tiene cómo pagar todo lo que hay que pagar o ella es casada con el con el señor Don Juan pero ella se metió con el señor Alberto y queda embarazada de Alberto y para que no la pille Don Juan quiere es un hijo no deseado o alguien abusó de ella fue a una fiesta y la drogaron no sé qué y abusaron de ella y quedó embarazada hijo no deseado ok había una lista larga ¿cuándo un hijo es deseado? empezaron a describir torpemente bueno cuando los papás son dos él está presente irresponsable y ella está ahí contenta de quedar embarazada de un hombre que la va a cuidar él tiene pega empezaron a decir todas estas cosas estos chicos ¿a qué se parece esto? ¿por qué alguien quiere estar con el otro aún teniendo que enfrentar responsabilidades mayores? puede ser no teniendo el mejor trabajo no teniendo la mejor casa pero listo para querer ser padre responsable de ese hijo ese es un matrimonio donde se hizo un pacto por eso no creo que las parejas deberían convivir Dios quiere que vivamos en un pacto y si alguien necesita ayuda en esa área por favor como pastores queremos ayudarte si tú estás llegando a la iglesia y estás en un proceso difícil en que bueno estás viviendo una situación complicada en esta área entiéndame queremos ayudarte ¿está claro eso? no estoy aquí para condenar a nadie pero esto como que clarifica un poco que siempre cuando esta área sexual se sale del cauce de lo que Dios quiere para un esposo o una esposa que vivan en armonía en amor y en pacto estos hijos que vendrán producto de la vida sexual serán plenos serán felices y vas a poder transferir a la otra generación aquello que la tuya tuvo sus problemas no tuvimos gran ayuda cuando Ruth y yo nos casamos no tuvimos consejero tuvimos si yo te contara mi consejería matrimonial prematrimonial tú dirías oh que horror en serio en serio porque el pastor que nos iba a casar nos dijo dijo nos queremos casar por favor él me miró así como con cara de la estoy embarrando me dijo mira esto es cierto me dijo ¿tiene defectos? dije románticamente dije sí pero vaya bueno multiplícaselos por 10 eso es matrimonio la miró a ella y le dijo y él tiene defectos ¿verdad? y la Ruth le dijo sí bueno multiplícaselos por 10 también eso es matrimonio vaya a querer ustedes ¿cuándo se casan? así que créeme que hicimos un camino bien como por las nuestras pero años más tarde hemos celebrado que el Señor interviniendo en esa área uno de nuestros hijos tengo dos hijos casados pero uno de ellos en la luna de miel le escribió a mi señora diciendo mamá valió la pena guardarnos padres se puede si Dios te guía y puedes transferir a tus hijos temor de Dios amor a Dios si puedes guiarles a tener visión de que ellos tienen destino en el reino se puede tú puedes ser una tremenda influencia para esa siguiente generación y si tú has sido quebrantado en esta área y has tenido batallas en esta área y has sufrido pérdida en el pasado Dios puede revertir la situación para tu bien por favor créeme créeme no voy a decir que estoy terminando para no pecar pero lo siguiente es vive y establece tu identidad como persona de acuerdo a virtudes y no emociones si cultivas virtudes llegarás a un destino porque las virtudes permiten enfrentar las tentaciones y las batallas diarias si yo he decidido ser un hombre honesto eso no tiene que ver con que lo voy a hacer cuando me convenga si digo no voy a robar no tiene que ver con que eso pucha cuando me sea bien en la navidad estábamos paseando en un supermercado con mi esposa los hijos de repente tomo un carro voy a dejar el carro en lugar de los carros y había una cartera abierta con teléfono con billetera con plata lleno de no tanto había plata pero mejor y en el minuto vale nadie está viendo si tomé la cartera la llevé al auto la mostré a todas las familias wow ok llevémosla ahí al servicio al cliente ellos verán que hacen listo no es nada no es más cuando tú sabes que caminas por convicciones por virtudes que Dios quiere que tú establezcas tú puedes llegar al destino y entiéndeme pureza es la prueba para llegar al destino a los pastores a los pastores no se les pide a los líderes a los ministros a los obispos no se les pide como requisitos en la biblia dones de gran dilocuencia dones de sanidades dones se les pide como requisito ser personas que busquen caminar en integridad así que la meta de llegar allá tiene que ver con llegar allá con los mismos valores con que estás aquí entonces jóvenes digo esto especialmente a los jóvenes que están soñando con visión de futuro si quieres ser alguien que un día Dios te use y yo creo que Dios quiere usarte pero si quieres llegar allá a la edad más viejito como yo no sé u otros verdad si quieres ser alguien que puede impactar ser una voz no ser un eco sepa que el Señor va a ir probándote en el camino y esta área será un área donde seremos probados pero es porque el Señor quiere que ganemos no quiere que al tener tantos dones un día se nos saque la alfombra del piso y nos demos cuenta que no había donde pararse estábamos en Pucón hace un par de semanas con mi esposa predicando en la iglesia allá y yo parecía como estos cangresos parados tenía un lumbago que no me dejaba la espalda estaba tieso entonces me acuerdo que estaba predicando ahí de repente hice un gesto para explicar algo de mover cómo se mueven las lanas las viejitas cuando hacían chalecos hice esto y cuando hice eso para los que saben del lumbago y que uno no debería mover la cintura me vino un dolor enfrente de toda la gente pero me quedé calladito la aguanté nomás y de repente bueno mi señora me dice pero Ale bueno tú no estás bien estás con dolor como no has dormido bien y yo de repente me pregunté la honesta así ok ¿por qué hago esto? ¿por qué estoy aquí haciendo esto? yo podría estar en Santiago no sé viendo un doctor pero me confrontó al hecho de qué valores me mueven y dije señor yo quiero servirte y si tú pagaste mucho más para mí una cuestión de espalda no es nada esto es nada pero yo quiero dar por ti es una buena pregunta para cada uno de nosotros evaluar qué lista de virtudes tenemos para que guíen nuestra vida y lo último que quiero decir es que creo que Dios nos va a confrontar permanentemente entre la visión que tenemos y el cómo caminamos entonces haz lo que crees pero cree en lo que haces debemos conectarnos con la visión con cómo lo hacemos aquí hoy día debemos conectarnos en que si vamos a amar a Dios entonces el Señor va a decir ok aprende a amarte a ti mismo porque sabes qué los demás te van a tratar a ti de acuerdo a cómo te tratas tú mismo y si tú no tienes un sano amor por ti tú puedes exponerte a ser alguien de poco precio ante los ojos de otros necesitamos de verdad vernos como Dios nos ve saber que mi identidad tiene que ver con su futuro y no con mi historia de dolores y de quebrantos eso no es mi identidad mi identidad es lo que Él dice de mí de esa manera eso me va a librar de relaciones incorrectas eso va a librar mi vida de caminar en el lugar equivocado y lo último que tiene que ver con nuevos comienzos con apoyo de la iglesia es caminemos en confesión Pablo dice que hay pocos padres hay muchos líderes hay muchos supermanes de la realidad hay mucha gente famosa pero pocos padres mi quebranto en mi vida vino de no tener papá pero una vez Roger dijo algo si tú no tuviste papá sé papá para otros ok se ilusionó ok yo voy a hacer eso hay personas con las que puedes rendir cuentas que te pueden cuidar que te pueden fortalecer que te pueden exhortar en amor que pueden levantar tu vida cuando tú caes que pueden guiarte hacia el camino de redención te van a ayudar te van a guiar porque esto es lo que Dios quiere que tú y yo experimentemos plenitud en esta área en esta área ¿sabe por qué? porque una iglesia que camina en luz no la para nadie una iglesia que puede vencer lo externo con lo interno realmente tiene poder en Dios conocí una pareja de unos padres que tenían hijos hermosos los cuidaron hicieron una escuela en casa que no fueron allá los llevaban a la iglesia mil cosas y con todo eso el hijo mayor dejó embarazada a una chica y estos padres quedaron tan destrozados pero eran mis amigos así que mi esposa y yo nos juntamos con ellos para ayudarlos y ella un día llorando contando toda la historia todo lo malo que había pasado me dijo esto enseñé a mi hijo a pensar que lo malo estaba afuera cuando en realidad lo malo está dentro por esa razón tenemos que construir un castillo de virtudes dentro en vez de fortalezas de malos pensamientos por eso el señor dice en filipenses en todo lo bueno todo lo honesto todo lo puro todo lo que es de buen nombre en esto piensen en esto cultiva dentro la provisión de Dios porque de adentro con el adentro vas a tener la fortaleza vamos a tener la fortaleza para vencer ¿cuántos dicen amén a esto? queremos ver una iglesia sana y créeme que el señor está trabajando con nosotros como pastores está ayudándonos está animándonos fortaleciéndonos ponte de pie quiero que podamos cierra tus ojos un momento los músicos por favor si pueden venir no hay músicos no importa ponemos ahí con los ojos cerrados de verdad ojos cerrados yo creo y siento que el espíritu de este mensaje es esto es para redimir para sanar para ayudar para levantar y todos quiero que estén todos por favor con los ojos cerrados es un momento ante el señor es un momento con el señor y yo no sé si en alguna área tú has experimentado algún quebranto imagino que sí y si es así si hay algo en que tú has sido quebrantado yo quiero ver tu mano arriba puedes levantar tu mano para saber si hay personas que han sido quebrantadas amén me das muchas manos baja tu mano nomás nuestro Dios es un Dios que la Biblia dice que no puede parar de amarnos su amor es extravagante su gracia incomprensible su misericordia por los siglos de los siglos su paternidad es perfecta así que si él te ha puesto en este lugar y si él está aquí hablando a nosotros para poder ser sanados yo sencillamente quiero invitarte que podamos orar por ti creo que más y más el Señor quiere confirmar esto con toda libertad si quiere venir aquí adelante vamos a hablar si aún quieres que el Señor venga y te fortalezca para enfrentar batallas bueno venga si estás sintiendo momentos de debilidad sepa que cualquiera de nosotros los tiene en cualquier momento de la semana venga con toda confianza venga con toda confianza más y más somos familia más y más somos un pueblo que el Señor con todo su amor está queriendo restaurar somos su iglesia somos su iglesia vence tu propia barrera de temor o de lo que sea porque nadie está aquí para tirarte piedras y si alguien lo hace le vamos a pegar nosotros así que iglesia ahí atrás extiende tu mano hacia los que están adelante y si alguno de los que está aquí adelante es una persona que tú conoces y tú amas ven a poner respetuosamente tu mano en su espalda para interceder para pedir cercano está el Señor con los quebrantados el corazón contrito y humillado la Biblia dice que el Señor aprecia se pone valor cuando vencemos el orgullo y caminamos a postrarnos delante de él cierra tus ojos y extiende tus manos que el Señor va a ser algo tremendo y poderoso es más nos va a hacer más familia como iglesia porque vamos a amarnos unos a otros que vamos a ver su poder así que Espíritu Santo ven ahora ven ahora Espíritu de Dios tú eres todo suficiente eres bueno eres nuestro amigo estás aquí para levantarnos Señor nuestra capacidad de pecar nunca será tan grande como tu capacidad de perdonar tu capacidad de cubrirnos con brazos de amor como el padre del pródigo correr hacia nosotros aún estando sucios como vino el pródigo y abrazarnos con tu paternidad de amor eterno así que esta mañana Señor abraza abraza a tus hijos abraza a tus hijos padre que vienen a ti buscando que tú puedas sanar quebrantos del pasado esta mañana yo siento de decir a varias personas que están aquí adelante el Señor borra la historia hacia atrás te digo el Señor borra la historia hacia atrás no vas a tener memoria de lo que pasó vas a tener destino para caminar en futuro pero no vas a caminar nunca más quebrantado por el dolor de la historia y del pasado nunca más nunca más nunca más el Señor trae esta mañana nuevas misericordias un nuevo amor frescura del cielo porque en este día nuevas son nuevas son nuevas son para ti y para mí nuevas son sus misericordias gracias Señor más más Espíritu Santo más más Dios más Señor si hay algunos líderes que me ayuden a orar por persona que adelante por favor vengan y Cristian si estás por ahí también Aleluya Aleluya decretamos libertad en el nombre de Jesús libertad en el nombre de Jesús ahora libertad en el nombre de Jesús no más no más esclavitud no más cansancio y derrota no más no más no más no más si el Hijo te hace libre serás verdaderamente libre verdaderamente libre recibe esta mañana recibe la aprobación de tu Padre la bendición de Dios recibalo recibalo y allá atrás si alguien necesita salir está bien pero aquí vamos a estar orando por personas vamos a pedir que Dios de verdad esta mañana cambie cambie y haga todas las cosas nuevas para su gloria y para nuestro descanso gracias Señor gracias Señor gracias Señor Aleluya más más Dios más Dios sopla sopla Espíritu Santo sopla sopla Espíritu Santo sopla Espíritu de Dios sopla oh Dios mío más más Señor Aleluya más Jesús Aleluya Señor más santo 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 Dios santo